Soy Cecilia Lucía Puig y semana a semana presentamos desde Canal 26 los reportajes de líderes. En esta casa nos han recibido con gran cariño y profesionalismo. Por eso, a todo el equipo de Canal 26 y a ustedes que nos siguen semana a semana, gracias. Festejemos juntos este nuevo aniversario. ¡Feliz cumple, Canal 26!